En esta edición de Recuerto Agro hablamos con Javier Perazzi, Fernando Rías y Francisco Estefanich. Asistimos al sexto remate anual del Imangus de la cabaña La Tregua Santa Coloma en establecimiento Don Alfredo, ubicado en la localidad de Alejandro Roca, Córdoba. Con una asistencia estimada en 600 personas, comenzaron las operaciones a través de la consignataria Talano Hermanos. Dialogamos esta vez con Javier Perazzi, productor ganadero oriundo de Justo de Arag. En realidad, bueno, uno antes incursionaba un poco más en la agricultura y debido a que en mi explotación tuvimos unos pequeños inconvenientes de inundaciones del campo por las grandes lluvias que hemos tenido. Me vi un poco obligado a cambiar un poco el rubro y trasladarme a la ganadería, ¿no es cierto? Y fue de ahí que decidimos en una empresa familiar, ¿no es cierto?, con mi esposa y mis hijos. Mi hijo es ingeniero aerónomo y, bueno, tratar de incursionar en la ganadería y desde hace ya varios años que estamos en eso y hacemos el ciclo completo. Tenemos cría, recría y engordamos a filo también en cierre. Así que, bueno, también apostando a la ganadería y hacemos también un poco de agricultura como para no perder lo que veníamos trayendo antes, pero el fuerte es la ganadería. ¿Es la primera vez que compras toros de la tregua Santa Coloma? En este remate, sí, es la primera vez que venimos. Venimos por un consejo de un amigo vecino, un íntimo amigo nuestro y vecino, Sandro Lallero, que es muy amigo y tengo entendido que es uno de los dueños, es padrino del hijo de ellos. Y venimos aconsejados por él, así que sabemos y creemos de que es muy buena cabaña, muy buena raza, muy convertidora en kilos de carne y, bueno, un poco apostamos al mejoramiento de lo que nosotros trabajamos. Yo tengo un rodeo de Hereford y a veces mezclar un poquito, cruzar un poquito la sangre es importante y con esta raza que vemos que sinceramente me deja admirado la conversión que tiene y la calidad que tiene, ¿no es cierto? Retenciones. La baja de 5 puntos en las retenciones a la soja no impide que el Estado se quede con el 43% de las ganancias que se generan por hectárea. Tamberos. El gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo un beneficio impositivo para los tamberos. Mediante la resolución 3858, en marzo pasado la AFIP redujo por 120 días la retención del IVA del 6 al 1% para la comercialización de leche sin procesar. Fue una medida tomada para intentar aliviar la situación financiera de los productores. Fernando Rías es médico veterinario y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta oportunidad le preguntamos cómo se encuentra el sector lechero y cuáles son las causas de los problemas que presenta el sector. El problema es bastante más serio y arranca desde principios del año pasado. Ahí se dieron una serie de factores que afectaron negativamente la producción, sobre todo la sobre oferta mundial de lácteos y la retracción de los principales compradores que hizo que se empezara a disminuir el precio internacional, sumado al hecho de que durante el gobierno anterior no se pudieron aprovechar los años buenos de la lechería porque no se podía exportar, para que no se desabasteciera el mercado local y perdimos ciclos de precio excelente. Las lluvias de abril fueron graves, pero a eso hay que sumarle la salida del cepo cambiario, que eso también afectó negativamente a los productores, porque fue una devaluación, todos los insumos de ellos quedaron dolarizados, pero seguían percibiendo el precio por su producción en pesos. Además, se quitaron las retenciones al maíz y eso quiso que el año pasado, que si bien los precios no eran buenos, alimentar las vacas lecheras no era un problema porque los commodities estaban muy baratos. Pero se pasó de maíz de 600 a 700 pesos a maíz de 1.500 y hasta 2.500 pesos. Y ese es el principal insumo que tienen los tambos. Por supuesto, muchas cuencas quedaron muy, muy castigadas por las lluvias de abril. El gobierno aparentemente reconoce que hay una crisis muy severa en el sector, pero las medidas se están demorando mucho. Y el problema del tambo es que el aspecto productivo está muy condicionado al momento en que las vacas están iniciando las lactancias. Y si en ese momento las vacas no son atendidas correctamente, pierden capacidad de potenciar a lo largo de toda su lactancia, que dura alrededor de un año. Entonces, perdiendo 40, 50 días críticos, se puede malograr el resultado de todo el año en esas vacas. En el marco de esta excelente jornada de Cabaña La Tregua Santa Coloma, dialogamos con Francisco Caticho Stefanich, productor ganadero de Cabaña La Bendición, en Cañada Seca. A pesar de mis limitaciones, acá estoy un poco contento de ver todo este ambiente de alegría y de, creo que de futuro, donde a través del remate he visto las buenas elecciones que han hecho a nivel genético y para producir carne. O sea que, como ya bastante veterano o viejo que soy, estoy muy contento de no solamente encontrarme con los amigos, sino de ver este progreso genético, ver este bondado que hasta su personal se comporta tan bien, una calidad tan espectacular, una muy buena preparación y una raza que veo que va siendo muy pujante. Caticho, en esta oportunidad usted pudo comprar un toro, ¿no es así? Compré un toro para un viejo amigo que tengo, que se animó a asignarme como una elección. Y sí, es un viejo amigo, un cliente nuestro de hace ya muchos años y pudimos comprar uno. Y que ya te digo, es un poco difícil la elección porque esto es todo una línea muy pareja, muy buena. Incremento. Comenzó la siembra de los primeros lotes de girasol para la campaña 2016-2017, relevándose durante las últimas dos semanas labores de implantación sobre la región del NEA y en localidades puntuales del sector norte del centro norte de Santa Fe. Esta campaña reflejaría un incremento del 31% sobre la campaña 2015-2016. Cuota Hilton. Por la retención de vientres en el campo que reduce la oferta en lo inmediato, la industria frigorífica acumuló en julio pasado 10 meses consecutivos de caída en su actividad. Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, con 934.000 cabezas, la faena de julio fue de 9.2% inferior al mismo mes del año pasado. Llegará gente del campo traerá noticias del monte si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres sabedores siderales del tiempo sabedores siderales del tiempo